Bueno, se lleva adelante hoy un paro convocado por el plenario de Secretarios Generales Municipales que convocó FESTRAM, es un plenario que hace 15 días resolvió tomar una medida de fuerza y ponerle finalmente la fecha que estamos transitando hoy, en virtud de que todavía no fueron inoculadas los trabajadores y las trabajadoras esenciales de municipios y comunas en la provincia de Santa Fe que representan algo así como un universo de 27.000 empleados sobre un total aproximado de 45.000 están trabajando en la primera línea de batalla, en la primera línea de la esencialidad de los estados burocráticos municipales y comunales les digo, estado burocrático desde el punto de vista de poner en posicionamiento el andamiaje del estado y todos sus servicios todos los días se suman lamentablemente nuevos fallecidos por COVID de empleados municipales en todos los rincones de la bota Santa Fe Siga y hay mucha preocupación porque ha costado por ejemplo muchísimo que se incorporen al calendario de vacunación a los docentes municipales y a los trabajadores de la salud municipales, de hecho Santa Fe, ustedes saben por ejemplo el municipio de Santa Fe tiene enseñanza municipal y también tiene salud municipal a través del COVER o servicio de emergencia a través del COVER esto fue una discusión que tardó un tiempo para finalmente poder incorporarse a ese calendario a esa fila que es tan necesaria y la que con justicia piden muchísimos otros sectores de trabajadores sobre un bien que es todavía escaso a nivel mundial que es la vacuna contra el COVID se supone que según relevamiento propio de la FESTRAM que el 30% de los trabajadores que adquirieron que contrajeron COVID lo hicieron trabajando, lo hicieron trabajando por lo tanto es una cifra muy alta teniendo en cuenta que la magnitud que tiene la enfermedad y el daño que puede provocar la enfermedad cuando no es mortal pero si un daño físico importante no se está inoculado y un detalle que no es para nada menor la comisión directa, la conducción de ASOM con Juan Medina en la cabeza no participa de la medida de fuerza si se convocaba por FESTRAM no participa de esta medida de fuerza acusando o tratándola de extemporánea algo que resulta realmente insólido teniendo en cuenta que para eso está el sindicato para reclamar por el derecho de los trabajadores